Estos lugares no deberían de existir en la tierra, pero existen. En este video exploraremos rincones del planeta que a primera vista podrían pertenecer a mundos distantes o imaginarios, de imaginaciones desbordantes, desde ciudades abandonadas, consumidas por fuego subterráneo, hasta cráteres en llamas, que parecen portales al inframundo. Cada destino nos sumergirá en un asombroso misterio. Pero antes, no olvides suscribirte. Número 1. Ciudad de Centralia, Pensilvania. La ciudad de Centralia, Pensilvania, es testigo de un fenómeno singular y desolador. Su abandono total debido a un incendio subterráneo de carbón que arde ininterrumpidamente por más de 50 años. Este incendio, originario en 1962, ha transformado la localidad en un paisaje casi apocalíptico. Las altas temperaturas del suelo resultantes del fuego han causado estragos, debilitando estructuras y volviendo inhabitable la zona. Aunque las causas exactas del incendio no se conocen completamente, se cree que comenzó en un vertedero y se extendió a través de antiguas minas de carbón. La persistencia del fuego ha llevado a la evacuación de los residentes dejando una ciudad fantasma, marcada por el recordatorio tangible de la fragilidad frente a fuerzas naturales incontrolables. Número 2. Desierto Black Road, Nevada, Jaser Fly. En el desierto Black Road de Nevada, destaca el Jaser Fly, una estructura casi alienígena que proyecta en agua hirviendo sobre el árido paisaje. Su origen se remonte a 1900 cuando la perforación de un pozo liberó una fuente de agua geotérmica a unos 93 grados Celsius, originalmente inadecuada para riego o consumo humano. Los trabajadores intentaron tapar el pozo, pero en 1964 erupciones de volcán surgieron como fuentes siendo erupciones de agua tras la perforación del pozo cercano. Estas erupciones dieron lugar a estructuras minerales coloridas y la formación de Jaser Fly. Con chorros que alcanzan casi 2 metros de altura, este fenómeno se alimenta de depósitos minerales y la presencia de algas, creando un paisaje geotérmico único que desafía la imagen tradicional del desierto. Gobekli Tepe, en Turquía. Gobekli Tepe, situado a pocos kilómetros de la ciudad de Bursa, en Turquía, es un templo antiguo con aproximadamente 12.000 años de antigüedad. Por eso no deja ser el tercer lugar desafiando las percepciones convencionales sobre el desarrollo humano. Sus pilares tallados intrincadamente muestran imágenes de leones, buitres, escorpiones y otras figuras, sugiriendo un propósito ritual o religioso. Sorprendentemente, este sitio es anterior a culturas neolíticas, bien conocidas como Estenoehen, en al menos 6.000 años. Desafiando la tradicional narrativa de la evolución social, Gobekli Tepe plantea preguntas intrigantes sobre cómo sociedades antiguas desarrollaron estructuras tan elaboradas sin seguir la secuencia temporal establecida de agricultura, asentamientos permanentes y religión. Su misterioso propósito y antigüedad desafían las teorías convencionales sobre la historia humana y señalan la riqueza de nuestro pasado aún por descubrir. Número 4. El lago Karashay, en Rusia. El lago Karashay, ubicado en Rusia, se ha convertido en un sombrío emblema de negligencia ambiental. Desde la década de 1950, ha sido utilizado como vertedero de desechos radiactivos, convirtiéndolo en el lago más contaminado del mundo. Este cuerpo de agua acumula niveles alarmantes de radiactividad, presentando un peligro significativo para la salud humana y el medio ambiente circundante. La exposición prolongada a las aguas del lago Karashay pueden tener consecuencias devastadoras para la salud, incluyendo enfermedades crónicas y riesgos cancerígenos. La situación destaca la importancia de abordar responsablemente los desechos radiactivos y sus impactos, subrayando la necesidad de prácticas ambientales sostenibles y la gestión adecuada de los residuos para preservar la salud del planeta y sus habitantes. Número 5. NASA y el escudo cósmico La NASA, en su búsqueda constante de comprender y proteger nuestro planeta, ha descubierto un fenómeno fascinante, el escudo cósmico. Este escudo es generado por ondas de radio de muy baja frecuencia, que de manera inesperada crea una burbuja de protección alrededor de la Tierra. Esta barrera invisible, aunque sutil, desempeña un papel crucial al proteger nuestro hogar de partículas radiactivas presentes en el espacio. Este fenómeno, inicialmente no planeado, se ha revelado como un beneficio fortuito en la búsqueda de salvaguardar la vida en la Tierra de las amenazas del cosmos. La comprensión y aplicación de este escudo cósmico, subrayan la capacidad de la ciencia para revelar sorpresas en la naturaleza y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones innovadoras para proteger nuestro planeta en constante evolución. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte. Número 6. Volcán de Lodos y Daorjo en Chava Oriental, Indonesia. El volcán de Lodos y Daorjo, ubicado en Chava Oriental, Indonesia, se convirtió en un fenómeno geológico inusual en 2006, cuando una perforación de gas desencadenó una erupción de lodo que persiste hasta hoy. La emisión continua de lodo ha causado daños significativos a la región circundante, afectando a comunidades y el entorno natural. Este desastre geotérmico ha generado señalamientos hacia la compañía de gas y petróleo responsable del proyecto de perforación, desencadenando debates sobre la responsabilidad y la gestión ambiental. El volcán de Lodos y Daorjo destaca la interconexión entre las actividades humanas, la explotación de recursos naturales y los impactos ambientales, subrayando la importancia de la precaución y la planificación en proyectos que afectan la geodinámica de la Tierra. Número 7. Rocas resonantes en Rupert y Pensilvania. Las rocas resonantes en Rupert y Pensilvania han desconcertado a científicos y visitantes debido a su capacidad única para emitir tonos claros cuando se golpean. Este fenómeno podría estar vinculado a procesos únicos de congelación y descongelación que afectan la estructura de las rocas. Al golpearlas, producen sonidos distintivos que han llevado a especulaciones sobre la posibilidad de crear melodías musicales con estas formaciones rocosas. Aunque la causa exacta de este fenómeno no está completamente comprendida, Las rocas resonantes ofrecen un fascinante ejemplo de cómo la naturaleza puede sorprendernos con características inusuales y misteriosas. Su capacidad para generar tonos musicales ha convertido a este sitio en un atractivo no solo para geólogos, sino también para amantes de la música y curiosos por igual. Número 8. Represa Hoover en Nevada. La represa Hoover en Nevada se destaca como una atracción turística única, no solo por su impresionante arquitectura, sino también por un fenómeno visual extraordinario. Visitantes y observadores han notado un efecto peculiar que parece desafiar la gravedad convencional. El agua sopla hacia arriba en lugar de caer. Este asombroso efecto ha llevado a especulaciones sobre una supuesta tecnología antigravedad asociada con la represa. Aunque en realidad este fenómeno tiene una explicación más prosaica, la combinación de la fuerza del viento y el diseño particular de la represa crea una ilusión óptica única, haciendo que el agua parezca moverse en una dirección opuesta a la esperada. A pesar de la explicación científica, el efecto visual sigue siendo un atractivo intrigante para los visitantes de la represa Hoover. Número 9. Playas de cristal en Fort Bragg, California. Las playas de cristal en Fort Bragg, California, destacan por su singular belleza formada por cristales marinos rotos. Este fenómeno tiene su origen en la práctica histórica de arrojar objetos al océano, que con el tiempo son pulidos y transformados por las implacables olas del Pacífico. El resultado es una costa resplandeciente y colorida, donde los fragmentos de cristales brillan bajo el sol. Cada paso en estas playas revela una mezcla de colores cautivadores, creando un paisaje impresionante y único. Aunque la práctica original pueda haber sido cuestionable desde una perspectiva medioambiental, el resultado final es una obra natural que asombra a quienes visitan estas playas de cristal, dotándolas de una singularidad que las distingue en la costa californiana. Número 10. Cráter de Darbasa. La Puerta al Infierno en Turkmenistán. El cráter de Darbasa, conocido como la Puerta al Infierno en Turkmenistán, es un fenómeno extraordinario originado por error soviético. Este cráter de gas en llamas fue creado cuando un pozo de gas natural se derrumbó accidentalmente en 1971. En un intento por evitar la liberación de gas tóxico, se decidió prender fuego al agujero, pero en lugar de extinguirse, el fuego persiste hasta hoy. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte, activa las notificaciones para ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.